Mediáticamente ha sido tremendo su impacto, la cantidad de fanáticos que tiene es enorme, a tal punto que ya le reconocemos en la mayoría de grandes premios con esa denominada Marea Naranja, que acapara las tribunas de los circuitos de todo el planeta. Su presente en la Gran Carpa contribuyó al regreso de los Países Bajos al calendario de la categoría, devolviendo a su vez la fe sobre este deporte a miles de aficionados holandeses, quienes sueñan con ver a un piloto de esta nacionalidad conquistar por primera vez el campeonato del mundo de la Fórmula 1. Aunque no todo es amor por Max, ya que es un piloto picante y bastante desatado, que vino a contribuir al espectáculo de la Fórmula 1, pero que en más de una ocasión ha generado controversia, por lo cual ganó varios críticos y detractores. Sin más preámbulo, vamos a repasar su carrera deportiva hasta 2019 y los hechos relevantes que hacen de él una estrella del automovilismo. Max Emilian Verstappen nació el 30 de septiembre de 1997 en Hassel, provincia de Limburgo, Bélgica. A pesar de su lugar de origen, éste obtuvo la nacionalidad holandesa teniendo en cuenta que la familia por el lado de su padre proviene de los Países Bajos. Además de que la región belga donde nació, es decir, la parte de Flandes, es ocupada por gente que en su mayoría es proveniente de ese país y su idioma oficial es el neerlandés, de allí el afecto por aquella cultura. Como ya muchos conocerán, su padre Joss Verstappen fue partícipe con distintos equipos en múltiples temporadas de la Fórmula 1, pero la pasión por el deporta motor no solo proviene del lado paterno, sino también del materno, ya que su madre, Sophie Kumpen, fue piloto de karting durante muchos años e hizo parte de campeonatos mundiales, donde compartió pista con exponentes que llegaron posteriormente a la Fórmula 1. El abuelo materno de Max, Paul Kumpen, fue piloto en distintas modalidades de rallies en los ochentas. Sus primeras experiencias en el deporte datan entre 2001 y 2003. Max acudía al trazado de Genk en Bélgica para dar sus pasos iniciales a bordo de un kart. Fue hasta los siete años, en 2005, que éste realizaría su debut en carreras de karting. Se coronó en una categoría mini del campeonato belga en su primera temporada. Las siguientes campañas fueron estupendas. Entre 2006 y 2009, conquistó 9 títulos. Nuevamente triunfó en la contienda nacional belga. Además, consiguió consagrarse en torneos del campeonato Rotax, que se disputaban en Bélgica y Holanda, en las categorías Minimax, Cadetes y KF5. Con tan solo 11 años, demostraba que la mejor parte de sí y donde mayor margen conseguía sobre sus rivales se mostraba cuando las condiciones climáticas eran adversas, y la lluvia obviamente aparecía. Algo que se ha ratificado en los últimos años, a tal punto de ser comparado por cierta parte del público con los mejores exponentes en este tipo de situaciones. Su etapa infantil fue impresionante, ya que no perdió en ninguno de todos los campeonatos que disputó hasta ese momento, dejando una gran marca de imbatibilidad. 2010 significó el salto de Verstappen a la escena internacional. Con 12 años, ingresó a competir con la marca italiana CRG y su equipo oficial. El nivel sería mucho más alto, pero esto no impediría la consecución de más triunfos. Para aquella oportunidad tuvo los primeros acercamientos con Red Bull. Sin embargo, él, bajo la tutoría de su padre, declinó la posibilidad de ingresar al programa de la escudería. De ahí en adelante los títulos fueron de mucha más importancia, ya que desde 2010 hasta 2013 conquistó en múltiples oportunidades los torneos de la WSK en su versión de Nations Cup, Euro y World Series, dentro de las categorías KF3 y KF2, sumado a triunfos en otras copas europeas. Además, realizó sus primeras participaciones en los mundiales de karting, donde haría una gran labor, a tal punto de coronarse campeón en 2013, tras superar al monegasco Charles Leclerc, con quien mantuvo una gran rivalidad en sus últimas dos temporadas en la disciplina. Con 16 años, Verstappen finaliza su corta pero exitosa trayectoria en el karting, donde en resumen consiguió un total de 24 títulos entre 2005 y 2013, ratificándose como uno de los mejores pilotos de la disciplina durante esa época, de la mano de CRG y también de Intrepid, estructuras con las que corrió en esta etapa. Tras el suceso en la disciplina, Max despertó el interés de muchas marcas de cara a dar el salto hacia el automovilismo, generando demasiada expectativa según el potencial que vieron en él. Fue hasta agosto de 2013 cuando Verstappen tuviera su primera toma de contacto en pista con un monoplaza y ocurrió en el circuito de Pembrey en Gales, donde manejó un Fórmula Renault 2.0. La destreza y velocidad que mostró en estas primeras pruebas le permitieron tener más jornadas al mando de este auto. Al final completó nueve test, con equipos como KTR, Corainen GP, Josef Kaufmann y TEC 1, en circuitos como el de Jerez, Barcelona, Spa, Motorland y Alcarrás. También probaría hacia diciembre un auto de la Fórmula 3 alemana. En todos estos días de test, Max estuvo entre los más rápidos, llegando a marcar récords en distintos trazados, aunque no de manera oficial. Para inicios de 2014, realizó su debut competitivo, ya que hizo parte de la Florida Winter Series, disputada en Sebring, Palm Beach y Homestead. Allí corrían con monoplaza status FA-010B. Max ganó dos carreras y compartió pista con pilotos que muchos conocerán, como Nicolás Latifi, Lance Stroll y Antonio Foucault. Este campeonato no otorgaba puntos ni tenía clasificación general, ya que era un torneo de prueba que organizaba la Academia de Pilotos de Ferrari. El 4 de marzo, Max Verstappen anunció que competiría con el equipo holandés Van Amensford en la FIA Fórmula 3 europea. El dato curioso de esto es que hacia 1992, su padre, Joss Verstappen, hizo parte de esta escuadra y conquistó con ellos el título de la Fórmula Opel Lotus realizada entre Holanda y Bélgica. Para aquel primer gran reto competitivo en los monoplazas, Verstappen tuvo como máximo rivales a Esteban Ocon y Tom Blomqvist, en una campaña apasionante y apretada en muchos puntos, donde la consistencia sería la clave para la definición. Max consiguió 11 victorias en total, más que cualquier otro piloto en la categoría. Sin embargo, durante el año sufrió bastantes abandonos, por fallas mecánicas, pero también por accidentes en los que se vio involucrado, que le dejaron en la tercera posición final de la clasificación general. Su del Oconocón fue tremendo, es recordado por las cerradas batallas y adelantamientos entre sí, que marcaron una gran temporada para la Fórmula 3. Verstappen ostenta el récord del piloto que más triunfos consecutivos logró en la Fórmula 3 europea, luego de conquistar en 2014 seis competencias seguidas, las tres carreras de espada y las tres carreras de Norris Ring. Esta hazaña queda inamovible en los libros de historia, ya que como muchos conocerán, la FIA F3 europea se fusionó con la GP3. Ese mismo año ganó el Masters de Fórmula 3 disputado en Sandburg, competencia que tiempo atrás había también logrado su padre Joss Verstappen, así como otros pilotos de Fórmula 1. Durante el transcurso de esa temporada, Max despertó el interés de equipos de Fórmula 1, con el objetivo claro de incluirlo en los programas de desarrollo. Sin embargo, todo pasaría más rápido de lo esperado, ya que a pesar de la intención de Mercedes de ficharlo, este se decantó por la oferta de Red Bull, que le convertiría en nuevo piloto junior de esa importante estructura, hecho que sería anunciado el 12 de agosto con la campaña de Fórmula 3 aún en disputa. Lo sorpresivo ocurrió tan solo una semana después, luego de que Toro Rosso anunciara su dupla de pilotos para 2015, liderada por el ruso Daniel Kvyat y con la compañía del joven holandés de tan solo 16 años en ese momento, Max Verstappen. Obviamente esta noticia tuvo un impacto mediático enorme, además de las numerosas opiniones divididas donde había varios a favor de la oportunidad para Max y otros que eran escépticos sobre el rendimiento que pudiera lograr alguien tan joven. Mika Hakkinen se mostró en contra de la decisión de Red Bull, argumentando que el holandés no estaba listo aún. Hubo otros personajes que opinaron igual al finlandés. Para algunos, esa crítica nacía también sobre la decisión de poner a Verstappen por encima de Jean-Éric Bernier, hecho que acababa inminentemente con la carrera del francés en la Fórmula 1. En ese momento, la nueva reglamentación para la superlicencia apenas estaba por introducir, por lo que Verstappen no se vería perjudicado y recibiría una aprobación especial de la FIA para competir, siempre y cuando éste cumpliera con ciertos requisitos básicos. Tuvo que rodar más de 148 vueltas en el circuito de Adria, en Italia, con un auto oficial. Posterior a ello, al ratificar su capacidad para pilotar un F1, la federación le aseguró la licencia e hizo una total excepción que no tiene precedentes en la historia. Sebastian Vettel anunció en octubre, durante el marco del Gran Premio de Japón, su salida del equipo Red Bull, dejando una vacante en la escudería principal. Daniel Kvyat fue ascendido, mientras Verstappen quedaba como único piloto confirmado de Toro Rosso, hasta que meses después se oficializó que Carlos Sainz Jr. acompañaría al holandés. Ese mismo fin de semana en Suzuka, Max haría su debut a bordo del Toro Rosso y fue en la práctica libre 1. Con esto, se convirtió en el piloto más joven de todos los tiempos en ser partícipe de una sesión de Fórmula 1, con tan solo 17 años y una semana de haberlos cumplido. ¡Locura total! En lo restante del año, volvería a probar el auto en sesiones oficiales del Gran Premio de los Estados Unidos y en el Gran Premio de Brasil. Sus tiempos fueron bastante buenos a pesar de la inexperiencia, por lo que había grandes esperanzas de cara al debut en Australia. Max Verstappen debutó en competencia el 15 de marzo de 2015, durante el Gran Premio disputado en Melbourne. Ese día marcaría algo histórico, ya que con tan solo 17 años y 166 días, se convertía en el piloto más joven que disputó una carrera oficial de la Fórmula 1, superando por casi dos años en la tabla al español que también corrió para Toro Rosso, Jaime Algersuari. Aquella oportunidad abandonó mientras marchaba en octava posición, debido a una falla en el motor. Sus primeros puntos llegaron en Malasia, que le convertían en el más joven en lograr anotar unidades, otra marca de juventud difícil de superar, tras una extraordinaria competencia donde se destaca su adelantamiento al australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo. De ahí en adelante tuvo algunas carreras complicadas, como era de esperarse, teniendo entre sus peores momentos del año un fuerte accidente en la primera curva de Mónaco con Román Grosjean, impactando contra la barrera de neumáticos protectores. Por aquella maniobra recibió una penalización. Sin embargo, supo levantar cabeza para ir mejorando cada vez más sus resultados, a tal punto de haber finalizado cuarto en dos competencias, la primera el Gran Premio de Hungría y la segunda el Gran Premio de los Estados Unidos. Acabó duodécimo en la clasificación general, con 49 puntos, dejando sensaciones positivas y el indicio de que le íbamos a ver como más protagonista tras el año del debut, luego de haber demostrado ser un tipo desatado, bastante arriesgado y que nos regaló grandes maniobras. Según la propia Fórmula 1, Max realizó el mejor adelantamiento del año y fue en Bélgica, donde superó por el exterior de Blanchimont a Felipe Nácer. Para 2016, la historia de Max cambió realmente, ya que un hecho inesperado ocurrió. Empezó la campaña con Toro Rosso, juntó en las tres primeras fechas y abandonó en Rusia. Era un balance positivo de inicio, que aumentaba la confianza de sus jefes de cara al futuro. Tras aquel Gran Premio disputado en Sochi, Red Bull toma la decisión de cambiar la alineación de pilotos, descendiendo a Kvyat y ascendiendo a Verstappen. Una medida polémica, que se justificaba en el rendimiento que había mostrado el ruso en comparación a su coequipero Daniel Ricardo, sumada a su rebeldía en Australia, donde criticó abiertamente las estrategias del equipo, además de una pésima carrera como local, donde golpeó en repetidas oportunidades durante las primeras curvas al alemán Sebastian Vettel hasta dejarle fuera de la competencia. Jenson Button criticó la decisión, así como otros cuantos. Pero la pregunta es, ¿fue realmente solo una reprimenda que quiso aplicarle el equipo al ruso? Al parecer no. ¿Por qué? Todo apunta a que una de las razones más aceptadas según los rumores es que Red Bull se aprovechó de la situación de Kvyat para poder ascender a Verstappen y amarrarle de una vez por todas, teniendo en cuenta que surgían los rumores sobre ofertas de Ferrari y Mercedes. Pero bueno, esto es sujeto a interpretaciones y la verdad no podemos afirmar nada. Max debutó con la escuadra para la carrera en España, donde clasificó cuarto detrás de ambos Mercedes y de su nuevo compañero, Ricardo. Luego del caótico inicio en el que las flechas plateadas chocaban entre sí, se abría la posibilidad de que el triunfo se disputara entre Red Bull y Ferrari. Tras forjar el camino hacia la punta, al aplicar diferentes estrategias y liderar gran parte de la prueba, Daniel Ricardo parecía dirigirse al triunfo. Sin embargo, un pinchazo le alejó de esta posibilidad, dejando la disputa entre Verstappen y Raikkonen. El holandés contuvo al finlandés hasta la meta, para de esta manera adjudicarse con el triunfo, que le convertía en el ganador más joven de toda la historia con 18 años, rompiendo la marca impuesta por Sebastian Vettel en el Gran Premio Italia de 2008. El destino le llevó ahí, a conquistar su primera carrera con Red Bull, de forma insólita, silenciando varios críticos y dejando un capítulo memorable. Para las siguientes competencias tuvo suerte mezclada, algunos errores le privaron de los puntos, mientras en otras carreras empezó la cosecha de resultados. Un total de seis podios logró tras su triunfo en España, en cuatro ocasiones fue segundo y en dos fue tercero. Malasia, México y Brasil fueron las pruebas más llamativas del holandés hacia final de campaña en 2016. En Zepan disputó el triunfo hasta el final con su compañero de equipo, aunque no pudo superarlo. Para México, se verían envuelto en una gran polémica, luego de haber sido despojado del podio tras cortar pista en su defensa de posición sobre Vettel. Y finalizando, en Interlagos tuvo una de sus mejores presentaciones, al acabar tercero, pero remontando de forma épica, luego de haber parado a poner los neumáticos de lluvia en búsqueda de una victoria. Pasó de la decimosexta posición a la tercera en menos de 16 vueltas. Adicional a que al inicio realizó un gran adelantamiento sobre Nico Rosberg, e hizo una magnífica salvada para evitar el muro en la recta principal. 2016 finalizó para Max con la quinta plaza en el campeonato mundial. Siete podios y un triunfo, aunque era solo el comienzo. En 2017, la primera parte de la temporada sería discreta, debido a la numerosa cantidad de fallas mecánicas que lo obligaron a retirarse, más algunos incidentes en los que se involucró. Lo más destacado fue el Gran Premio de China, donde tras largar decimosexto, hizo una remontada en condiciones mezcladas, ya que llovió pero también se corrió sobre seco, para al final arribar en tercera posición. Entre los accidentes y momentos destacados también hay que mencionar los de Austria y Singapur, que fueron bastante fuertes y tuvieron polémica que se discutió por bastante tiempo. Tuvo que esperar hasta el Gran Premio de Malasia, decimoquinta carrera del año para regresar al podio. Y bueno, valió la pena esperar, luego de que Max se llevara un extraordinario triunfo tras superar en Zepan al campeón del mundo Lewis Hamilton y conquistar así su segunda victoria en la Fórmula 1. Lo que siguió fue positivo, ya que acabó segundo en una apretada prueba disputada en Japón, donde batalló nuevamente con el británico. En los Estados Unidos volvió a ser tema de discusión su manejo, luego de que se sobrepasara por fuera de los límites de pista a Kimi Raikkonen en la pelea por el tercer lugar, hecho que le acarreó una penalización. Aunque hay que decir que más allá de esto, el espectáculo que regaló en aquella carrera fue tremendo. En México logró su segunda y última victoria de la temporada. El final de la campaña fue muchísimo mejor que el inicio, un año en el que Verstappen sumó puntos en todas las competencias que finalizó, además de alcanzar cuatro podios, tres menos que en 2016, pero un triunfo más que en esa ocasión, adicional al sexto lugar en la clasificación de pilotos. 2018 fue el año en que Max se desató completamente, dio de qué hablar a raíz de sus errores, virtudes, pero sobre todo espectáculo, que le ratificó como el showman de la categoría. El inicio fue difícil nuevamente, más que todo debido a los sucesos de China y Azerbaiyán. En Shanghai, a pesar de contar con la estrategia perfecta y encaminarse a pelear por la victoria con Ricardo, cuando Verstappen venía adelantando rivales camino a la punta, se equivocó y en un intento de adelantamiento fallido, terminó golpeando a Sebastian Vettel y a pesar de que el holandés finalizara quinto, su jornada se vio empañada por este suceso. En Baku, nuevamente los Red Bull trataban de empujar hacia adelante, sin embargo, se tomaron muy en serio la frase de tu compañero de equipo es tu mayor rival, a tal punto de pelear cuerpo a cuerpo durante varios giros, hecho que acabaría de forma desafortunada para ambos luego de que se engancharan y terminaran abandonando. Verstappen y Ricardo se retiran e iniciaban una guerra interna. A pesar de esa buena relación que se veía en la dupla, el ambiente se calentaba. Verstappen igual daba cara a la situación y trataba de rectificar lo que pasaba, a través de resultados, sumando podios en España, Canadá y Francia, aunque fallando en Mónaco, donde tras un incidente en prácticas, se vio relegado para la quali y con ese error tiraba a la basura las posibilidades de victoria para la carrera, en una pista donde su auto volaba. En Austria, Max triunfó, superando a los pilotos de la escudería Ferrari, luego de que ambos Mercedes se vieran relegados por fallas mecánicas. La marea naranja estalló completamente en el Red Bull Ring. Al mejor Verstappen le veríamos posterior al receso de verano. Desde Spa encadena una racha de resultados positivos, donde hasta la fecha ha puntuado en todas las carreras que se han disputado. Además, pasó de estar sexto en el campeonato a finalizar cuarto, pero lo destacado es que fue el segundo piloto que más puntos sumó en la parte final del año, solo superado por el campeón Lewis Hamilton. Podios en Bélgica, Singapur, Japón y Estados Unidos. Esta última carrera con una definición bastante emocionante, sobre todo porque el holandés venía a la casa de Kimi Raikkonen, quien pudo sostener la posición y llevarse finalmente un triunfo de nuevo con Ferrari. En México, clasificó segundo, perdiendo la pole con Daniel Ricardo, hecho que no le dejaba muy contento. Sin embargo, en carrera dio vuelta la situación para superar a su coequipero desde el inicio, para así llevarse de manera abrumadora la victoria, siendo esta su segunda del año. Brasil 2018 fue una de las mejores carreras que le hayamos visto. No salió desde la pole, pero sí adelantó a todo aquel que estaba en su camino, a tal punto de que parecía que ningún rival podría arrebatarle el triunfo, pero al final sucedió y por una enorme polémica donde Esteban Ocon, en el intento de recuperar la vuelta, se encuentra en la S de Sena con el holandés. Ambos se enganchan y Verstappen trompea, perdiendo la carrera. Posterior a ello, como muchos recordarán, Max fue a reclamarle al francés por la maniobra y lo empujó en la zona de pesaje, una acción discutida que tuvo una gran repercusión en las redes sociales. La reacción de Verstappen le acarrió una sanción pedagógica, en la que tendría que atender a un Pritz de Fórmula E a prestar servicio como colaborador de los comisarios. El año finalizó con balance bastante positivo y quizás con la imagen del mejor Max Verstappen de lo que lleva en la Fórmula 1, ratificando su talento y más que futuro, realidad, teniendo en cuenta que demostró que cuando se centra en correr de forma inteligente y madura, podría irle mejor. Y no solo cuando se deja llevar por las emociones y actúa deliberadamente. En lo que lleva de 2019, ha sido una de las grandes figuras. Ya le regaló sus primeros dos triunfos a la sociedad de Red Bull Honda, Austria y Alemania. En la carrera de caza para su equipo dio un recital de manejo. Largó mal, pero aún así avanzó hasta ganar, con otro polémico y llamativo adelantamiento a falta de dos giros, sobre uno de sus máximos rivales, Charles Leclerc. Ha sido de los más consistentes hasta el momento, siendo tercero en el campeonato con cuatro podios y con esperanzas de remontar en una difícil lucha por batir a las flechas plateadas al equipo Mercedes. Y así finalizamos el resumen sobre la carrera deportiva de Verstappen, un piloto que ha sido esencial para la F1 moderna a pesar de su corta edad y que muy probablemente siga regalándonos batallas junto a los demás jóvenes que han llegado para conquistar a la F1. Fanático de todo lo que tenga que ver con las carreras, incluso hasta las de simulación, donde ha corrido contra los mejores de lo virtual de la mano de uno de sus compañeros de parrilla, Lando Norris, y de quien tratará nuestro próximo video sobre estos nuevos pilotos que aterrizan en la gran carpa. Si les gustó el video recuerden dejar su like o comentario. Un saludo para todos y hasta la próxima.